Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a lo llamamos el 2014 Career Expo. Es una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de España de Estados Unidos y patrocinada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tanto el gobierno de España como todas las instituciones públicas estamos trabajando precisamente para que todos los españoles tengan las oportunidades que necesitan para insertarse en el mercado de trabajo. Y nos gustaría crear el escenario adecuado para que esas oportunidades las puedan alcanzar en nuestro país pero también aquellos que deseen salir fuera, que también encuentren ese canal, esa forma de abrirse camino personal y profesionalmente. Me ha gustado el hecho de que al llegar tenemos la presentación de las distintas empresas. Te dan una idea de lo que están buscando y así ya no pierdes el tiempo y te reúnes con las empresas que más interesan. El saber de antemano lo que están buscando y un poco ese perfil y ver también un poco la personalidad que tiene esa empresa a través de los speakers. Es bueno para los estudiantes y graduados como yo que estén en problemas de visa aquí en Estados Unidos porque las empresas que están aquí ya tienen en cuenta ese problema a la hora de empezar la entrevista y es un punto a favor para los españoles. Bueno, me parece que es muy positivo que estén apostando por invertir tiempo y recursos en la gente, la juventud española que también ha puesto muchísimo de su parte. Es una forma de acceder a empresas a las que de otra forma no podríamos acceder y sobre todo eso, empresas que están dispuestas a contratar a gente a talento español. Ha visto empresas muy interesantes, están muy receptivas con nosotros y es una buena oportunidad para ver un poco cómo está el mercado del trabajo en Estados Unidos, qué oportunidades podemos encontrar nosotros. Yo estoy buscando posiciones en IT porque yo soy ingeniera de telecomunicaciones y necesito buscar algo en el mundo de la ingeniería. Vengo de Madrid, yo soy ingeniero aeronáutico, trabajaba allí y me vine por mi mujer que es investigadora. Encontré aquí una posición en el Hospital Mount Sinai y decidimos movernos aquí. Todo el mundo tiene como mínimo un máster, si no es que tienen MBAs u otro tipo de educación y para nosotros nos va a ir fenomenal. La verdad es que en comparación con gente americana que entrevistamos el nivel es muy alto. Nosotros estamos pujando abogados, abogados lingüistas, abogados bilingües y yo me encontré con más de 20 abogados españoles que pueden hablar inglés, que ya pueden trabajar. Este tipo de eventos en el Chapel Mount Commerce es realmente importante y muy necesaria para nosotros. Nosotros estamos continuamente contratando, hay necesidad de contratar gente y la verdad es que estamos encontrando mucha gente. So coming to events like this really gives us the opportunity to meet applicants and really just make those connections, we've met some incredible people today. Nos ha significado una oportunidad de identificar excelentes candidatos, vienen de España, formados en España, también en Estados Unidos algunos de ellos, experiencia laboral en Estados Unidos, en suma pues una excelente fuente de potenciales candidatos. Un punto de encuentro como el que aquí se ha dado cita durante esta jornada es muy positivo y estoy convencido que vamos a tener que seguir apoyando este tipo de iniciativas que en definitiva lo que hacen es casar las necesidades de las empresas, las necesidades reales de las empresas con los profesionales muy bien preparados que tenemos en nuestro país. ¡Gracias!